Mi pequeño amor Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que eras tú para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Música Música Cuando te conocí No quise ni pensarlo Pero algo entre los dos Nació sin inventar Quise decirte adiós Basta mirar tu voz Por lágrimas por lágrimas Me atarán Me atarán Mi pequeño amor Música 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 Música